Con su 19ª versión, el Festival de Banda será parte de las fiestas del sol. Es por esto que la Asociación de Música Popular invita este viernes 5 de abril a una viejoteca en el Club Infantas con el fin de recoger fondos para lograr la logística de este festival. Este evento magno que tenemos nosotros aquí en Barranca Bermeja, donde nos la gozamos todos los barranqueños, pues le cuento que tenemos una viejoteca, vamos a recoger fondos, tenemos una viejoteca. Este viernes 5 de abril, Club Infantas, Salón Cusciana, nos vamos a estrenar ese aire que está súper chévere. Vamos a tener buen merengue, vallenato, salsa de la época y pues el costo de la boleta 10 mil pesitos. Solo cuesta 10 mil pesitos por persona. Vamos a tener venta de boletería en la entrada del Club Infantas de las 5 de la tarde el mismo día, el mismo viernes. Y cierra la gran banda. Somos de la organización de la Asociación Música Popular, organizamos el Festival de Banda. Imposible que hagamos una fiesta sin banda, eso no se puede dejar de hacer. Los fondos que allí se recojan se utilizarán para los gastos de las agrupaciones visitantes, ya que se espera que este festival cuente con diferentes bandas nacionales que se destacan por su gran talento. Viene una de Montpost que fue muy, muy aplaudida cuando vino, fue mejor dicho una banda muy bien organizada. Ahí se pega Angélica Suárez, la de Montpost. Así es. Las dos bandas de nosotros que no pueden faltar, la gran banda de Sucre, viene la de Laguneta. Ah, esa es muy buena. La de Caimito que también es una banda muy organizada. Y vienen del interior una banda que son muy organizadas las bandas del interior. Sí, trabaja mucho con partituras. Sí, y ellos vienen, ya ha estado confirmada la de Oaxaca, hasta el momento la idea, enviamos 15 invitaciones, ya hay 10 bandas confirmadas. La decimonovena versión de este festival de bandas será realizado en el Parque Infantil los días 25, 26 y 27 de abril. Para lograrlo, Mabel Rangel, quien hace parte del comité organizador del festival, hace la invitación a los barranqueños para que apoyen el evento de la Viejoteca. El día viernes, el día de la Viejoteca, tenemos un punto de ventas ahí en la puerta del Club Infanta, el de las 5 de la tarde, está el ingeniero Juan de Dios Monroy, muy comprometido con la asociación. El 316-395-7673, ese es mi número de contacto. Se espera la asistencia de los barranqueños a este evento para así lograr llevar a cabo con éxito el festival de bandas esperado por todos. Gracias.